Y la pintura en un jugo y la boca en su olorada Si somos tus ojos retintos y ella nunca es tu humana Si con los ojos retintos dejamos ser tu humana Jesús cantó a esa niña y ahí no se cuando la baila Si te ganas el corazón es la santa en tu humana Si te ganas el corazón es la santa en tu humana Y si la moja y la santa llegan a ser tu humana Ahogaste en agua bendita que ya niña no se cuando la baila Ahogaste en agua bendita que ya niña no se cuando la baila Ahogaste en agua bendita que ya niña no se cuando la baila Ahogaste en agua bendita que ya niña no se cuando la baila Ahogaste en agua bendita que ya niña no se cuando la baila Ahogaste en agua bendita que ya niña no se cuando la baila Ahogaste en agua bendita que ya niña no se cuando la baila Ahogaste en agua bendita que ya niña no se cuando la baila Ahogaste en agua bendita que ya niña no se cuando la baila Ahogaste en agua bendita que ya niña no se cuando la baila Ahogaste en agua bendita que ya niña no se cuando la baila Ahogaste en agua bendita que ya niña no se cuando la baila Ahogaste en agua bendita que ya niña no se cuando la baila Ahogate en agua bendita, que no ni el diablo te salva.